hola amigos de youtube cómo están espero muy bien hoy vamos a realizar una técnica de servilleta con resina en esta mesita sencilla viejita la vamos a renovar vamos a hacer que parezca nueva si ustedes recuerdan lo hice con mi mesa de trabajo ahora con esta mesita plegable vamos a hacer maravillas comenzamos es de color natural pero la vamos a pintar de blanco con pinturas acrílicas vamos a ocupar pegamento blanco del de escuela quita burbú y esto que se llama lluvia de estrella que le encuentran en los enanos para darle un brillo espectacular destellante ya lo verán les recomiendo que compren esta crema que es como jabón para quitarse si les cae recién en las manos se la pueden quitar de forma muy fácil juntándola y después enjuagando con agua le vamos a poner porcelanizador eso va a ayudar a que selle perfectamente y que quede muy bien la resina lo venden en paquetes pequeños en los enanos en la ciudad de méxico y lo mandan a toda la república mexicana y llega perfecto y puntual se los recomiendo vamos a utilizar resina y tenemos el endurecedor y la resina la vamos a utilizar a partes iguales deben de ser exactamente la misma cantidad de endurecedor y de resina también ocupamos cinta de esta que parece de papel la venden también ahí en los enanos y eso nos va a ayudar a ponerla alrededor y que no se nos tire lo que es la resina también busquen un plástico para ponerlo en la parte de abajo por lo que pueda caer alrededor servilleta que le dejo abajo el link de donde la compro que es sumamente económica está totalmente en color madera pero la vamos a pintar con pintura acrílica blanca solamente le vamos a dar una capa para que la servilleta no se transparente la servilleta que hayan elegido va a quedar perfecta se va a notar perfecto si ustedes ponen una capa antes en color blanco o si la servilleta es en color negro pues en color negro vamos a pintarla toda y hasta las orillas una vez pintada la vamos a dejar que seque perfectamente no necesitamos ponerle dos capas con una sola capa va a servir para que no se transparente la servilleta y que quede perfecto ahora vamos a quitarle a nuestra servilleta las capas que tienen de papel esta trae dos capas debe de quedar delgadita checan solo dos capas trae de papel se las retiramos y vamos a tomar medida de nuestra mesita o lo que vayamos a realizar para poder saber cuánta servilleta nos vamos a llevar en este caso van a ser dos servilletas para mi mesita plegada la vamos a recortar al tamaño no importa que sea en parte a la hora de que lo aplicamos ya no se va a notar las divisiones vamos a buscar que quede lo mejor acomodado y está de acuerdo a la servilleta que ustedes hayan elegido vamos a preparar el atolito que les digo que es agua con pegamento blanco del de escuela vamos a ponerle a nuestra mesa pero por partes para ir pegando por parte y vamos a peinar hacia abajo poniéndole pegamento encima no mucho si se le llegara a romper no pasa nada le ponen otro pedacito y listo y así en toda la mesa conforme vayamos pegando nuestra servilleta después de que la apliquen lo van a dejar que seque perfectamente cuando ya hayan terminado de aplicar lo que es el pegamento sobre la servilleta si le van a poner lluvia de estrellas de los enanos van a tener que esperar a que seque y aplicarla con un pincel pero si le van a poner diamantina en cuanto terminen de aplicar lo que es la servilleta rocean todo lo que es la mesa o el lugar donde lo vayan a hacer con diamantina en este caso le puse dorada pero también le voy a poner lluvia de estrellas porque le da unos destellos fabulosos una vez que seco vamos a aplicar el porcelanizador con una brocha al principio lo van a ver color blanco no se asusten al secar queda transparente y preparado para aplicar lo que sería la resina así que vamos a aplicarlo y vamos a dejar secar perfectamente vamos vamos a poner la resina porque ya se secó mi mesa voy a hacer bastante porque voy a hacer otros trabajos le voy a poner la mitad de resina y la mitad de endurecedor deben de ir a partes iguales yo lo puse en este frasco de refresco para poder desecharlo al terminar y le marqué la mitad y la mitad para no equivocarme ok ya le puse la resina ahora le vamos a poner el endurecedor el endurecedor es más líquido o sea menos espeso que la resina una vez vaciado la mitad y la mitad vamos a mezclar por un tiempo de cuatro a cinco minutos y no necesitan estarle dando duro le tienen que dar despacio para no hacer tanta burbuja nada más vamos a estar pasándolo así bien fácil cuatro minutos así que abatir chicos abatir mi mesa ya está preparada la resina ya la batí cuatro minutos ahora se la voy a poner y la voy a esparcir por toda la mesa de forma uniforme ya sea que lo hagan con los dedos o con una espátula de silicón como se les haga a ustedes más fácil de todas maneras abajo les dejo el link de donde compro las espátulas de silicón yo prefiero hacerlo con la mano si ven sombras estoy grabando en medio de mi sala entonces hay disculpas vamos a ponerle en medio una cantidad no se pasen de cantidad para que vayamos este esparciendo bien y que no nos pasemos de la cantidad de resina y se tire lo menos posible porque al extenderse va a ir es va a ir tirándose si ustedes nada más van a ponerlo en una superficie pueden ponerle de la cinta de papel que les mostré al principio para que para que no se les tire a los lados en mi caso yo le voy a poner en los lados por eso no le puse la cinta y como es servilleta pues me pudo llevar la servilleta que después de aplicarla vamos a aplicar quita burbujas que es un spray que se pone al aire libre por favor para que no les quede nada de burbujas y lo podamos poner a secar en un lugar donde no haya tierra no caiga polvo porque si le cae cualquier cosa que le caiga se le va a quedar ahí encapsulado verdad entonces vamos a ponerla en un lugar seguro y no sé en un lugar donde sus niños no anden o que nadie vaya a entrar verdad y abajo quiero que pongan cartón para que todo lo que caiga caiga en el cartón y no en el piso no 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 Hasta pronto! Bye! ¡Gracias!